La lectura se siente La lectura se siente Me guíe, me pegando fuerte Dale patra, 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 patra Y baila, patra, 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 patra Como siempre, no es de moda Están rompiendo, sin demora Se formó la calentura A la lectura A la lectura le gusta que todo el mundo la mire bailando Le gusta llamar la atención Saber lo que está demostrando Una mano arriba, dale pum, pum Deja que te atrope, dale pum, pum Bola de la brina, dale pum, pum Dale pum, pum, dale pum, pum Bola mano arriba, dale pum, pum Deja que te atrope, dale pum, pum Bola de la brina, dale pum, pum Dale pum, pum, dale pum ¡Vamos! ¡Suba! Se formó la calentura ¡Suba! La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale patra, 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 patra Y baila teque, 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 teque La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque Como siempre, los de moda Están rompiendo Sin demora, se formó la calentura Los reyes de la disco, los reyes del flow Vienen de nuevo con su sabor Comiendo candela, demuestra que son Los dueños del ritmo, los dueños del sol Una mano arriba, dale, pum, pum Deja que te atrope, dale pum, pum Fuera de la dina, dale pum, pum Dale pum, pum, dale pum, pum Jue la mano arriba, dale pum, pum Deja que te atrope, dale pum, pum Fuera de la dina, dale pum, pum Dale pum, pum, dale pum, pum ¡Vamos! Se formó la calentura Zumba La calentura se siente Directive viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate, que, 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 que La calentura se siente Directive viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate, que, 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 que ¡No les pongas! ¡Facile los zumbelos! ¡Ajá! ¡Se va por la calentura! La calentura se siente Directive viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate, que, 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 que La calentura se siente Directive viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate, que, 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 que ¡Gracias!